Pero pasamos a otro de los temas que recién anticipabas. Exactamente, estamos hablando de este intento de femicidio en el departamento de Guaymallén. Dábamos a conocer esta noticia el pasado martes porque esto ocurrió en la madrugada. Más precisamente alrededor de las 4 de la mañana cuando ingresa un llamado al 911 alertando de esta situación. ¿Quiénes llamaron al 911? Los vecinos que escucharon los gritos de una mujer de 21 años, de la vecina de ellos justamente, que pedía auxilio. Es que esta mujer estaba sufriendo un intento de femicidio porque su pareja de 37 años, Facundo Rojas, le había rociado con alcohol parte de su cuerpo y también con un encendedor intentó prenderle fuego. Esto se conoció, como les decíamos, el martes en la madrugada. Llaman a la policía, ingresa, llega hasta el lugar personal policial, dan cuenta de lo que había sufrido la mujer, pero ella no dice toda la información y esto es muy común cuando las mujeres son víctimas de violencia de género porque no era la primera vez que ella había sufrido un ataque por parte de su pareja. Por lo tanto, y en ocasiones anteriores, había pasado lo mismo que a ella le había costado contar realmente los hechos. Y aparte muy jovencita. Ella tiene 21 años, ¿no? 21. Perdón, había dicho Facundo Rojas, es Facundo Jara, en nombre de este hombre de 37 años que ha quedado imputado por intento de femicidio. La policía constata las lesiones en la espalda, ella dice que tenía dolores en la espalda, y un familiar la deriva hasta el hospital central. Dada las consecuencias de las quemaduras, es que fue trasladada al hospital Lago Maggiore, allí recibe la atención médica necesaria, las curaciones y le da del alta. Como todavía no había sido detenido el sujeto, es por eso que ella tuvo una consigna policial en su vivienda, pero a las pocas horas, más precisamente casi una hora y media después de que llegó la policía al domicilio, este hombre se presenta en una comisaría y queda detenido. Al principio queda en la esfera de la Fiscalía de Violencia de Género, pero dadas las características del hecho, este caso pasó a la de homicidios, por lo tanto ahora la investigación la tiene la Fiscal Andrea Lazo. ¿Qué ha llevado adelante esta investigación? Es imputarlo por intento de femicidio que prevé una pena de hasta 15 años. Y por supuesto ha sido derivado al penal este hombre de 37 años que decíamos recién de apellido Jara. Bueno, ahora resta la audiencia de prisión preventiva y todos los procedimientos que se vienen a partir de ahora, pero lo cierto es que esta mujer podría haber sido asesinada de esta manera, ya que fue rociada con alcohol y prendida a fuego por su pareja. Gracias Sofí.